El viento sopla a mi favor De esta no te salvas Perfecto Ya tenemos el leccionario montado, ahora solo falta el teatro Y por supuesto el muerto Gracias, la casa es perfecta Me encanta que le haya gustado ¿Será que usted me hace un favorcito y me permite tomar una foto con usted? No todos los días le vende una casa a la baronesa Emma Von Parker Lo siento Pero por razones de seguridad la baronesa no se toma foto Y le recuerdo la confidencialidad La señora inmaculada detesta a los paparazzi ¿Qué hace mi hija aquí? ¡Papá! ¡Papá! Ese hombre trató de abusar de nosotras Y ese viejo baboso con un morbo ahí se acercó a nosotras todo sádico Yo le di su golpe ¿Cómo es la cosa? Señor Calderón, aquí hay una equivocación Usted sabe que esta niña... Yo me encargo Yo me encargo Les agradezco que hayan traído a las niñas Nosotros nos vamos a encargar de este caso Y todos a su trabajo Y tú Te doy la oportunidad que te desaparezcas Antes que te encierre por acoso a menores de edad Y cierra la bocota Te vas ¡Papá! ¡Ese hombre es un sádico! ¡Se va a ir! Cálmate, cálmate Yo les explico Vamos a lo que sí Venga Todos hermanos, ¿te volviste loco? ¿Cómo tratas de besas así, Vale? Tranquilo, tranquilo Disculpe Lo que pasa es que yo confío en los frenos de ese carro Mejor... Hablemos de otra cosa Porque... No hablamos de lo mucho que me gusta esta casa ¿La inventa? Pues no Se la acabo de vender Nada más y nada menos Que la baronesa Inma Von Parker Usted tiene pinta de ser buen negociante ¿Será que... Si yo le doy una buena propina Usted me da una copia de esas llaves? ¿Y para qué quieres tú las llaves? ¿Te piensas meter en la casa? Está bien, lo confieso Me descubrió Soy culpable ¿Qué pasa, amigo mío? Es que aquí entre nos Yo soy el amante de Inma La baronesa ¿El amante de la barba? Sí, 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 sí Simplemente quiero darle Una cena romántica Una sorpresa Tú me entiendes, ¿eh? Sí Entonces... ¿Será que me puedes conseguir esas llaves? Estas llaves... Y lo que usted quiera Déjame a solas con el detective Por favor Serán solo unos minutos Me complace Se lo estoy pidiendo Como a esa muchacha que usted conoció Bueno... Ahora... Dejemos la formalidad Y sea agente normal No policía Dígame, don Ángel ¿Cómo está Alejandro? Bien Todo esto que le ha pasado Le ha servido para tomar decisiones importantes en su vida Por fin conoció a una muchacha que lo tiene muy entusiasmado Y eso me tiene muy contento Yo también me contento mucho por él Ojalá y esa muchacha sea el amor que tanto busca Aunque a veces las mujeres no son lo que parecen Tu palabra vaya por delante Y ahora que me pides que dejes la formalidad Inmaculada te quiero pedir un favor No te acerques más Alejandro Cada día te detesta más Y aunque tenga sus razones Yo no quiero tener un hijo lleno de odio Tú no tienes idea Inmaculada El dolor de un padre cuando sufrir a su hijo de esa manera Alejandro quedó destrozado como tú lo abandonaste A mí por supuesto me destrozó el corazón Y a Carmencita, mi esposa Más que de cáncer murió, fue de tristeza Y Alejandro se llenó de resentimiento Quedó decepcionado de la vida Pero gracias a Dios Somos una familia Y logramos recuperarnos Eso era todo lo que quería escuchar, don Ángel Gracias No, eso no es todo inmaculado No, yo quiero que sepas Que el anillo que todavía Alejandro lleva en su mano No es porque todavía te ame Es porque él juró que algún día te mataría Y yo le ruego a Dios que eso nunca se cumpla Ahora sí es todo Gracias Deberíamos firmar un pacto de caballero ¿Qué pacto? Peggy te armó un lío Porque quién sabe qué le hiciste Yo traté de convencerla de que volviera conmigo Cuando estábamos en el cafetín No nos quiere ver ni en estampitas de Semana Santa Pero macho que se respete No tira la toalla por el primer portazo que le parta la nariz Las hembras con ustedes se nos suponen exigentes hermano La supervivencia es el más apto se llama eso Ese es el comportamiento de la fauna salvaje Nosotros no somos animales, ninguno de los tres Bueno, de ti no estoy completamente seguro Bueno, entonces nos declaramos la guerra pues Vamos a ver quién se gana Peggy con medalla y todo ¿Te das cuenta? Ella es una más del montón para ti Pero yo quiero regresar a tener una vida con ella Quiero hacerla feliz Yo también Capaz y me cansé de tanta fiesta y quiero hacer una vida con ella Es más chicos, esa fue la mujer que yo decidí que quería ¿Cómo hacemos? Compacto o sin pacto, no nos queda otra opción Esta decisión, la única que puede tomarla es Peggy Sofía Carlota, no sé qué necesidad tienes tú de meterte en problemas ¡Papá! ¡No iba a dejar que se metieran con la novia de mí, hermano! ¡Solo porque es sencillo y porque es un filho! ¡Ella no es novia de Josué! ¡Eso es imposible! ¡Ah, no! Míralos Se vendieron enganchados Mira, yo les doy una semana para que hagan lo mismo, pero en horizontal Ay, me hacen creer que el amor existe Papi, es obvio que tienen algo Mira, los amigos no se tratan con estos amapuchamientos Además, él ya la llevó a la casa y se los presentó a usted Yo sé que mi mamá ni la mire ni la traga y tú cuando la ves te transformas Pero, ay, pero míralos Se lucen tan, tan bonitos, parecen enamorados Ay, papi, son novios Claro que estoy asustado, no voy a estar asustado, Inmaculada está loca Y no es una loca cualquiera, no es una loca como todas las mujeres, no Es una loca que parece que no está loca y esas son las más peligrosas La gente la ve sana, pero no está sana Te va a convertir en salami Ves Paciano y yo, tratamos de protegerte y tú la provocas completamente como un infante Si no fuera porque eres mi hermano, yo misma le ayudaría a despellejarte Estoy hablando en serio, Ivana Ahí tiene toda sometida y asustada Macarena con el tema del robo de sus joyas Yo la verdad es que no sé qué pensar, no ¿Será de verdad que Inmaculada es inocente? ¿O tú crees que sea culpable? A veces parece inocente Aunque sea inocente, para nosotros siempre será culpable Y ya deja de lloriquear como un perro mordido Verte si me dispara el dolor de cabeza, tonto No estoy lloriqueando, te estoy diciendo que Inmaculada se está metiendo conmigo Que sabe que me está hiriendo cuando se mete con Macarena, eso es todo Yo quiero que se acabe esta pesadilla, que se termine de morir de una buena vez por todas Esta guerra fría que tenemos Inmaculada y yo se va a acabar Y se va a acabar cuando yo la mate y herede toda su fortuna La solución es que Inmaculada se muera Queremos su dinero, no que vayas preso La sangre encontrada en el apartamento de Vilma Bravo Concuerda con Adilifemario Murió por ingerir hidróxido de sodio en un 70% Lo obligaron Nadie se hace una bebida con esa soda El resto de la historia te la sabes Es tarde Tengo una cita Román Sandra, busca todo sobre Vilma Bravo Quiero saber si tiene otro nombre No sé, de casada, de divorciada Tengo la sensación de que no es quien dice ser La he visto antes Vilma Bravo Secretaria ejecutiva Habla varios idiomas Trabaja en la fábrica de chocolate Humboldt Origen humilde No, 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 no Ahora búscate a Iris Fuenmayor No sé fotos, pasado, algo Tiene que haber algo que relacione a estas dos mujeres Algo que las una, así sea una tontería, Sandra Lo que sea Iris Fuenmayor Ambas trabajan en la fábrica de chocolate Humboldt Nada más la Humboldt Dile a tu hermano lo que hiciste No, mejor no Mejor se lo digo yo porque calladito te ves menos bruto ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hiciste, Matías? Casi nada Ha intentado matar a la baronesa varias veces para heredar su fortuna ¡Pero tú te volviste loco! Aparte de que un crimen es un crimen, eso no es tan fácil Pueden pasar meses, años Y el crimen no puede esclarecerse Y tú no puedes tocar ni siquiera un centavo de su fortuna ¿Viste? Hasta Federico es más inteligente que tú Porque si la brutalidad tuviera precio Seríamos ricos gracias a ti Inma se va a morir y nadie lo va a poder evitar ¡Yo sí! Porque ahora que me he enterado de todo esto tengo que hablar con la policía ¡Me retracto! Ninguno de los dos posee alma Porque hasta el reino de los cielos los votó ¡Idiotas! Si vas a la policía Tu hijito se va a quedar huérfano Y tu mujer en la calle Aquí nadie va a matar a nadie Ni siquiera Inmaculada que se lo merece Tú te olvidas de ese plan Y tú te callas Federico Nada de policía Así que la tengo que matar de amor Porque si no me va a matar a mí Y ella debe estar marquilando todo su plan Yo estoy casado con la viuda negra Y ahora que te vienes a dar cuenta Piensa La puedes internar en un manicomio por roca O meter la presa Y tú te quedarías con todo Pero no te vas a ensuciar las manos de sangre Y punto Vengo por hacerte esperar tanto Yo quiero que tú sepas Que a mí no me importa Lo que tú hayas hecho en el pasado Lo que importa es lo que hagas ahora En adelante que estás conmigo Que la verdad siempre vaya por delante Es hora de que tú y yo tengamos una conversación clara Sincera Para que nuestra relación tenga futuro Entre tú y yo ya no pueden existir más secretos Explícame bien Qué fue lo que pasó con ese hombre Qué sé yo Que está loco Eso es lo que le pasa Porque tú siempre me tienes que hablar con medias verdades ¿Por qué no confías en mí? ¿A qué le tienes tanto miedo? Yo no tengo por qué contarte nada ¿Y sabes por qué? Porque son cosas que duelen Y que no quiero recordar más nunca Y tú no eres mi marido ni nada mío Para que me estés obligando a nada Es más chicos Vamos a dejar esto así Tú... Tu vida de rico Y yo a mi calle Y no me sigas porque quiero estar sola Muy sola Adiós Grecia, ya yo estoy cansado Aburrido, obstinado De esta soledad, de esta abstinencia No, gracias ¿Estás aburrido de qué, Cristian? ¿De hacer lo que te da la gana? No, seas ridículo, chico, por favor Además, tengo trabajo, ¿sí? Y tú sabes cómo soy yo cuando se me mete una idea en la cabeza ¿Ves lo que te digo? Grecia, ¿quién llega aquí a la hora que le da la gana? ¿Quién pone su trabajo por encima de todo? ¿Quién se cree la super mujer? ¡Tú! No, y para rematar, no quieres que salgas con otras mujeres Pero, pero, acuérdate de que es que arranque ahora, Cristian Ah, claro, ya sé Estás buscando cualquier excusa para pelear Porque tienes algo cuadrado y te estoy estorbando, ¿verdad? Grecia, por favor, ya Ahora resulta que no eres la detective estrella Sino la super astróloga, eso, ¿no? Mírame bien, mírame bien Yo sé que te gusto Y te gusto mucho Y ¿sabes qué es lo peor? Que eres adicta a mí Y por eso no me puedes dejar ¿Sabes qué? Estoy fastidiada de tu ego De tu risita estúpida Estoy ostinada de que te acuestes con media ciudad Y después regreses como si nada hubieras hecho Déjame en paz, no me molestes más Pero antes Me pagas todo el dinero que te di Para comprar este apartamento, ¿ok? Eh, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Mi preciosa, que tampoco es para tanto, ¿vale? Grecia ¿Tú estás terminando conmigo? Ganas no me faltan Y si le tienes miedo al fuego No prendas triqui-traquis Ahora me voy a cambiar Porque me voy a quedar aquí Para que no salgas Ni puedas recibir a nadie Eres solo mío precioso Precioso ¿Por qué eres tan terca, muchachita? Hoy casi te descubren Yo sé perfectamente quién eres tú Y no te atrevas a retarme Porque te va a ir muy mal Vete lejos Ya, a la calle A donde perteneces ¿Qué eres dinero? Pon una cifra Yo no quiero la plata suya No me sirvió de nada antes No me vas a servir ahora Pelusa, pelusa Josué no es un muchacho para ti No le entorpezca su futuro, por favor Más adelante lo vas a avergonzar Porque no estás a su nivel Y no porque él tenga más dinero, no Sino porque tú eres una brutita No tienes estudios No tienes nada de lo que te puedas sentir orgullosa Nada Eres poquita cosa Y bájate de esa nube Él me quiere Me ama, yo lo sé ¡Eso no basta! Cuando uno ama a alguien También admira al ser amado ¿Qué tienes tú que pueda ser admirado? Dime Nada Todo lo contrario Estás sin avergüenza Y por eso no le dices la verdad Porque te sientes cochila Te sientes sucia Por todo lo que hiciste Te avergüenza, ¿no? Pisa tierra Cada oveja con su pareja Acuérdate de Julio Él te puede desenmascarar si no colaburas ¡Ya estás advertida! Disculpen, no quería interrumpirlos, pero hay unas preguntas importantes que debo hacerles Para no querer interrumpirlo hace muy seguido, ¿no le parece? ¿Preguntas acerca de qué? De los zarcillos que le robaron El señor Jeremías los manipulaba de algún modo ¿Manipularlos cómo? No entiendo Encontramos los zarcillos en el cadáver de una mujer Y tenía las huellas digitales del señor Jeremías Podríamos pensar que los sembraron en la escena del crimen, pero necesitamos su testimonio O sea que tú me estás acusando a mí de asesinato por unas huellas y unos pendientes ¡Qué bruto! ¡Ya, basta! ¡Claro que sí! Jeremías es quien busca mis joyas en la caja de seguridad del banco Las trae, las lleva, las guarda en mi caja fuerte Pero eso no lo convierte en criminal Y mucho menos en asesino Es decir, que Jeremías conoce su clave secreta de la caja fuera Sí, Jeremías es de mi absoluta confianza ¡Otra vez usted, señor detective! ¿Qué pasa aquí, Inmaculada? ¡Hola, Abril! ¿Y ese rostro de preocupación qué? Es que tengo un caso delicado Un bebé que dimos en adopción sin seguir el reglamento y... No sé por qué, pero... Me parece que hay algo muy misterioso aquí Bueno, si vienes conmigo esta noche al juego Yo te borro esa preocupación Te lo garantizo Gracias, Emanuel, pero no... Esta noche tengo una cita con mi amigo Tú sabes... Pasa, Despaciano Hay cosas delicadas que nos concierne a los dos Voy a ir al grano Estoy preocupada por mi hermano Tanto tú como yo sabemos que Matías Ha intentado matar a la baronesa Para heredar su fortuna Cuando lo haga, irá preso a cadena perpetua si es necesario Y ni tú, ni ninguno de los Humboldt Podrá disfrutar ni un solo centavo de esa fortuna Yo mismo me encargaré de que así pasen las cosas Menos mal que eres de la familia Lo haces para castigarme Qué grotesco Nuestro matrimonio podrido no tiene nada que ver en esto Regresé a la casa para salvar nuestra relación Y ahora nuestro matrimonio está podrido Ah, pero para salvar a tu hermano si somos marido y mujer Un feliz ejemplar matrimonio Feliz no somos Y es porque no me acostumbro a dormir al lado de un hombre Que buscó a otra mujer ¿Por qué será que las mujeres nunca olvidan? ¿Olvidar? ¿Yo? ¡Jamás! Te lo juré Vespasiano y lo voy a cumplir Yo tengo que saber la identidad de esa mujer Quiero saber qué le viste Eso me interesa Vespasiano Entender por qué te enamoraste de ella Sí, te enamoraste Porque yo te escuché una noche llorando en el baño ¡Pobrecito patético! ¡Poca cosa! Será porque ella no era de hielo ¡Ay, ridículo! A tu edad los hombres enamorados da lástima Tu edad siente algo por ella, ¿verdad? Llevo la cuenta y no ha pasado un año Me la debes Y por eso tienes la obligación de proteger a Matías No, 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 no No pienso corromperme para salvarle el pellejo a un delincuente Aunque sea un Humboldt ¿Sabes qué? Prefiero tu frialdad en la habitación Nada del otro mundo, señor Humboldt La barresa estaba colaborando con unas preguntas Más de lo mismo, me imagino Mi amor, un permisito, por favor Ven acá Mira, Inmaculada, yo quisiera que habláramos de todo lo que no ha sucedido últimamente Que hagamos la paz, pues Eso, eso, eso sí es nuevo, no, me disculpa Es que me parece como raro Un matrimonio que tiene tantos problemas, uno tras otro y tras otro Que ahora, en este momento, quieran solucionarlo Eso es un todo Mira, policía, si ya terminaste, te puedes ir de mi casa Es más, yo mismo lo acompaño hasta la puerta De hecho, no he terminado Hay otro asunto que necesito hablar con la baronesa Pero... A solas Por favor Discúlpame Pero no podía hablar delante de ellos Inmaculada, necesito que... Hacerte una prueba de ADN para compararla con... El de una jovencita que podía ser tu hija Buen intento, Alejandro Pero yo no te voy a dar mi ADN para que lo compares con la mujer que encontraron muerta con mis arcillos Inmaculada Yo te puedo aceptar muchas cosas Menos que uses mi deseo de conseguir a mi hija para tus propósitos Eso no, no me mientas Y no me manipules Porque entonces no voy a creer en ti Abril, ¿será que no voy a hacer otro intento para que salga conmigo esta noche? Estoy segura que tienes mil personas que te puedan acompañar a ese partido Chao Abril, ay, perdón Amiga, amiga, me tienes que ayudar Esta noche no te puedes aparecer en el apartamento ni a balazo, ¿ok? ¿Qué? ¿Te volviste loca? No, es que quiero impresionar a un tipo Y me hice pasar por Peggy Claro, usando mi nombre Te dije que era una fiscal de homicidios Claudia, ¿tú te das cuenta de lo que me estás diciendo? Atractivo y sexy Abril, ¿de dónde sacaste este prospecto? Es más, me puedes dar tu teléfono que yo te puedo llamar Y te juro que lo vamos a pasar divado ¿Saben una cosa? Me tengo que ir Así que arréglenselo ustedes dos Adiós Abril Abril, muy Y según tengo entendido, el apartamento de Vilma quedó como matadero de cochino en Navidad Con un sangrero por todos lados Ay, qué exagerado, Domingo No, yo no falsifico nada, chica La información y el escocés tienen que ser originales Nada de información adulterada, ¿me entiendes? Y lo más cumbre es que al parecer Vilma tiene un cable rayado con Cristian Esa misma cara que ponen ustedes la puse yo cuando me lo contaron Porque al parecer, ella tiene un juju eso, con Simón No, no, yo no te puedo creer, Domingo Simón y Vilma Pero si Simón no ha querido salir con nadie desde que murió su ¿Por qué no me lo cuentas a mí, Domingo? Con quién es que yo tengo un juju? ¿De quién estás hablando tú? Tú siempre tan callado y tan misterioso Apareces así, escuchando cosas que no son Yo voy a abonar las matas plásticas que tengo en la oficina, ¿sí? Ya regreso, permiso Bueno, mi amor, y por eso es que quiero que busquemos ayuda profesional Yo no quiero que caigamos en esos matrimonios que se faltan el respeto, que se agreden físicamente Que se pierden absolutamente todo el respeto, no lo quiero, mi vida Para ser honesta, yo nunca me imaginé que llegaríamos a este nivel Por eso pospuse la boda por la iglesia Porque si me voy a casar contigo, quiero que sea bonito, con amor Y yo quiero lo mismo que tú, mi vida bella Y por eso te estoy pidiendo que nos demos otra oportunidad ¿Qué te parece si nos recordamos de todos esos momentos maravillosos que pasamos allá en Mónaco? Está bien, mi amor, me encantaría Mi vida, vamos a dejarlo todo atrás, vamos a comenzar de nuevo Vamos a olvidarnos de todo, de la denuncia en contra de Macarina, de los abogados, de todo eso Y comenzamos de nuevo ¿Qué te parece que me dice? Matías, mi amor ¿Tú me tienes miedo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué tú me preguntas eso, inmaculada? Porque quiero que compremos una casa para nuestro amor, para los dos ¿Viste? Esa es la inmaculada de la que yo me enamoré, esa sí es así Bueno, entonces no se diga más Que vienes conmigo a pasar una noche romántica y hacer las pasas como me la estás pidiendo Alejandro Ay, no me digas que a ti se te olvidó que te ibas a jugar conmigo a Bolling hoy porque te mandan meter presa Me olvidó, no, 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 jamás ¿Tú crees que a mí se me va a olvidar alguna vez en la vida una cita contigo? No, lo que pasa es que, bueno, que... Es que el caso de la vida negra dio un giro, ¿verdad? Brusco, un asesinato muy feo, una mujer mutilada y demás Creemos que ella estaba involucrada, entonces... Cerebro... Vaya giro, ¿no? Me siento terrible, te lo juro, perdón, 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 perdón No, ya, no te preocupes, en serio, fue culpa mía Yo debí haberte llamado para ver si nuestra cita seguía en pie Yo sé que estás full, haz tu trabajo y, bueno, jugamos bowling otro día, ¿sí? Eh, 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 ¿cómo que otro día? No, 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 nuestra cita es hoy Además pienso darte una clase magistral de bowling Eso está por verse, detective Cinco minutos, cinco, cinco minutos, arregle unas cositas y nos vamos Además, no creo que el caso avance tan rápido Cinco minutos, cinco, cinco Dos Sandra, me gusta lo más bello de esta oficina Necesito, por favor, que me averigües para mañana todos los joyeros que compran joyas robadas, direcciones, teléfono, ADN, amantes, de todos aquí, todos los puntos Vamos Ok Ahora, ¿tú me vas a contar a mí cómo es que te enteras de todo eso? ¿Cómo es que tú sabes tanto chisme? Los cuentos vienen solitos y me encuentran a mí La información y yo tenemos una relación amor-odio, odio-amor Ok, ok, ya te entendí Entonces, como tú te enteras de todo, tú me vas a contar todo lo que sepas sobre Dima Pero claro, cuenta con eso Claro que sí Yo soy como Hermes, el dios de los mensajeros de la mitología griega Claro, yo soy un Hermes un poco más fácil, más... Pero relájate, cálmate, no te sulfures que no eres sal de fruta, ¿sí? Soy secretaria del presidente de la fábrica de chocolates Es un hombre Perdón Permiso Vilma Bravo cada vez tiene menos que ver con este homicidio Este es el zarcillo, con un cabello de Macarena, bla Este caso se está complicando cada vez más Tienes que tener muchísimo cuidado ¿Qué han averiguado de la mujer mutilada? Una testigo le dijo a Josué Que le pareció ver a la varonesa merodeando por el edificio el día del incidente Yo me encargo de eso, y tú, de protegerte Pero no averigües nada sobre el homicidio No sé, llora, patalea, asústate, pero... No sé, nadie puede sospechar que eres policía encubierta ¿Tienes tu arma de reglamento? Sí Perfecto No la uses, al menos que sea estrictamente necesaria Y mucho cuidado Pudiste ser tú Sé que te dije que no me contactaras Pero por la gravedad de este caso Prefiero que te comuniques directamente conmigo a mi celular privado Y te repito Ten mucho cuidado, Iris Estoy seguro que la varonesa está detrás de todo esto Y probablemente, lo que quiere, es que te delates Ay, yo sabía Yo sabía que Matías iba a venir Él me quiere mucho, yo lo sé ¿Dónde está? ¿Vino con usted? Está afuera, seguro No, no vino Y realmente no sé dónde está, Macarena ¿Cómo me va a dejar a mí aquí en el peor momento? ¿Cuando más lo necesito? Macarena, cálmate Esta vez la situación es mucho más seria Te quieren imputar por homicidio en primer grado ¿Homicidio? ¿Yo? No, no, no Dime la verdad, Macarena ¿Tú realmente mataste a esa mujer? ¡Que no! Yo no he matado a nadie ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Yo no soy ninguna asesina Yo lo único que hice fue agarrar el vestido de novia de la estúpida esa Y sus joyas para lucírselas a Matías Lamentablemente consiguieron un cabello tuyo en el zarcillo de la víctima El mismo zarcillo por el cual te culpan de hurto Macarena La policía ya tiene tu ADN Chirio, pero me quieres empaquetar a mí Yo no tengo la culpa, yo no soy ninguna asesina Si hay un cabello mío en el zarcillo, porque sí, yo me lo puse Pero más nada, yo no he matado a nadie, Chirio, tú me tienes que sacar de aquí, por favor, Chirio Macarena está presa por un par de zarcillos, eso no es posible Tú y yo estamos clarísimos que no mato a nadie Mira, mi vida, ¿cuánto cuestan los zarcillos? Yo te los pago Pero por favor, retira la denuncia y encontre a esa pobre muchacha para que salga de la cárcel Matías, mi amor, esta noche me quiero ir a una casa maravillosa Que quiero comprar para cuando nos casemos por la iglesia Y estoy tan entusiasmada Inmaculada, tú me estás prestando atención, tú te estás haciendo la loca conmigo Mi amor, por favor, mírame cuando te hablo Supongamos que... Que uso el video para pedir el divorcio Te dejo en la calle Y a tu familia en la ruina No me vuelvas a nombrar a tu amante Y ahora vístete bonito Para que nos vayamos a la casa que te tengo una sorpresa Te traje esta aquí porque no puedo andar con esta foto por ahí Hay algo en esta mujer misteriosa que me intriga ¿La has visto? Pero si sales conmigo puede ser que la haya visto Ay no, chico, déjala, aplique, ¿sí? ¿La has visto o no? Sí Me es familiar Quizás pertenece a algún programa de protección de testigos Puede ser que la policía la esté protegiendo Mira, no te rías de mí porque no sé jugar, no seas malo No, no es que no sepa jugar, es que eres muy mala Muy mala Muy mala Ay, ven, voy a explicarte algo, yo te explico, ven Ajá Ok, de frente ya, eso me tienes que ver, mamá La mano derecha, velo conmigo No, así no te puedo explicar Abril, es imposible que te explique algo de eso, no puedo, así no puedo ¿Pero así como? Oliendo así de rico Es que me hace, me vuelo y se me olvida todo lo que tengo que decir Pues vas a tener que entonces aguantar la respiración Te toco Ok Ya puedo Te felicito Te felicito Cuéntame, ¿qué tienes pensado hacer con tu vida? No sé, ¿piensas casarte, tener hijos, mudarte de casa de tu papá algún día, no sé? Por ahora mi vida privada tiene unos planes muy concretos Cerrar el caso de la viuda negra Si cierro ese caso, Corona Me toca un buen ascenso Y una buena pensión Pues revista tu vida personal, no puede continuar si no cierras el caso de la viuda negra, ¿no? Se toca Lo que veía estás tú, ¿vale? Y ese perfumito Ya va, ya va, ya va, no me digas nada, déjame imaginarme tu ropita interior Ay, ya, pervertido ¿Qué haces tú aquí? Bueno, pidiendo perdón, ¿será? Te invité a cenar y tú me rechazaste Ya va, yo dije que no quería nada contigo de las puertas de homicidios para afuera Discúlpame esa, ¿vale? Lo de Claudia fue una coincidencia, ella quería, pero yo también quería Ay, bueno, ok, 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 está bien Por tratarse de una noche especial, te disculpo Bueno, ahora mueve la colita porque yo me voy Vente conmigo, chica Yo me quiero disculpar contigo Con esa cenita que te ofrecí, un paseíto, un mototaxi No voy a confirmarlo Ay, yo lo único que sé es que yo llegué a mi casa y estaba todo lleno de sangre La conoce, ¿verdad? Esa es la mujer Esa es la mujer que los dos hombres se llevaron ¿Por qué no te quedaste el otro día? Viniste a hablar con nosotros y cuando vine a ver, desapareciste ¿Por qué cree? Esa mujer pude haber sido yo Hay alguien que me quiere involucrar en algo malo Por eso usaron mi casa para matar a esa mujer ¿Y por qué cree que pudiste ser tú? ¿Por qué las confundirían si ustedes dos son tan diferentes? ¿Qué pueden tener en común? Señorita Vilma, qué pena Hubo un terrible malentendido Puede irse cuando guste ¿Cómo que puede irse? ¿Qué pasa aquí? Ya está bueno por hoy, hijo De descansar, yo me encargo Nos vemos mañana Me encanta esta casa Me fascina el día Julio, soy yo Me trajeron por una casa rarísima No, no, no sé dónde queda Me trajeron de noche Pero me siento como cordero al matadero Mi inmaculada se va a vengar de mí hoy mismo Estoy seguro Está divina la casa, ¿verdad? ¿No te parece, mi amor? Una pregunta, mi vida, es ¿En qué parte de la ciudad está esta casa? Que yo la verdad es que no me ubico para nada Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para nada Estamos a un paso de la felicidad entera Pedro, vete Yo me quiero quedar sola con mi esposo Lo quiero atender personalmente como una buena esposa Y para hacerte el desayuno Pero mi amor, tú misma te vas a encargar de eso Absolutamente Yo quiero borrar todos los momentos incómodos que hemos tenido, mi amor Quiero que seamos muy felices Vamos Todo Comienza de nuevo Vete Me dijiste que no sabía jugar y ahora vas ganando Entonces, ¿eso es lo que llaman suerte de principiante? ¿O es otro de tus misterios? Pues vas a tener que cocinarme otra vez Sí Pero esta vez Vamos a comprar todas las cosas Y nos vamos para mi casa Así tú cocinas Y yo te veo Eso lo vamos a ver porque este es el tiro decisivo ¿Ok? Eso te pasa, eh Por andar cantando victoria antes de tiempo No me interesa que tú te la pases metida aquí con todos tus amigotes en la unidad de homicidio No, no me la paso aquí con mi amigote Más bien lo mío es mi casa Me ven cuando una frita con mi papá viendo el béisbol, viendo el fútbol Eso que de verdad me extraña, yo no entiendo Es algo, es un misterio que sea tan bueno en el bowling, de verdad Es algo que me tiene atormentado y tengo que sacar unas conclusiones Prepárate, señor campeón de la unidad de homicidio Porque yo te voy a decir Me van a dar como así El policía le terminó sin anestesia No, si más bien fui yo la que lo insulté sin razón Pero es que el despaciano me miró con una cara y me asusté Y le dije un poco de cosas que no quería decir Ay bueno, pero es lo mejor Despaciano tiene razón, yo no soy nadie Nadie es el aire, mi amor, y sopla ¿Qué le pasa a ese viejo? No podemos tapar el sol con una chupeta, así que no me endulza la realidad Yo sé que no soy nada Ni siquiera terminé el sexto grado, hice leer porque es pura la parraga que me enseñó el catecino A ti te abandonaban cuando tu era chiquita, tu vida no ha sido fácil Mira, muchas veces que no seas una delincuente No me quiero conformar, gata ¿Tú te acuerdas cuando le dieron el tiro a Saúl? Bueno, él me decía que yo servía para ser doctora, porque no le tengo miedo a la sangre Ya, mijo, te voy a mandar a casa a una tía en el interior Que hace unas empanadas bien buenas, y montamos una mesa entre las dos Ay, las hago, y aprendo a hacer las empanadas para comprarme los libros Yo quiero ser algo más ¿De verdad qué hace doctora mi pelusa? Ay, mi amor, eso es un sueño muy grande, eso es un camino muy largo Doctores son los ricos Doctores son los que se los proponen Y yo lo voy a lograr Es que ¿por qué no? Y tú eres mi amiga, chica, tienes que animarme a decirme que sí voy a poder Sí vas a poder Sí vas a poder Es un camino muy largo Pero sí vas a poder Porque tú tienes temple, de verdad mi amor Pero si eso es lo que tú quieres, Dios te va a ayudar Tú tienes un riso muy bueno Y va a empezar con el negocio de la deponada Yo misma soy Bueno, ya saben, el bebé está dormidito Pero si se despierta, le dan su teterito y le sacan muy bien los gases, ¿ah? Ay, está igualita que mi mamá, salen de noche y todas misteriosas ¿Qué hacen? ¿Pero para dónde vas? ¿Y si mi tío Federico pregunta qué le digo? La verdad, que fui a ver a la varonesa Y ya saben, me cuidan bien a mi bebé Besitos ¿Qué? ¿A esta hora? ¿Dónde? ¿De noche? Está bien Iré Primero me dices de un amigo tuyo que es abogado, que trabaja con una juez y te conseguiste con él Ahora me dice que te vas a conseguir con una amiga tuya que tiene un problema ¿Qué quieres tú que yo te cree? No, no, no Rogelito, te lo juro, te lo juro, mira Yo te estoy hablando más serio que un canal de noticias A ver, de verdad, mi amiga me llamó justo antes de que tú llegaras Para decirme que bueno, que el marido la dejó Y la pobre está más inundada de tanto llorar ¿Yo qué me iba a imaginar? Con ese corazón de alambre de púas que tú tienes que justo hoy Tú ibas a venir a pedirme disculpas a mí No, mi amor Vamos, vamos, vamos ¡Tirzo! ¿Eso es Rogelio aquí? No me digas que tu amiguita se llama Tirzo Ay, no, 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 no Por primera vez que una amiga necesita consuelo y no soy yo la que necesita consolador Así que... Pasa Tirzo, pasa Échate unos palitos con Rogelio Que él te eche todo el cuento porque yo me voy Domingo, que diga misa Dame más vino Y a mí me preocupa que le diga a Julio que entre nosotros hay algo Así que por favor, parla de beber y vete para tu casa No me digas lo que tengo que hacer Y tengo una cita Me tengo que ir Está muy acelerada, vete a tu casa, por favor No, 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 yo no voy para mi casa ¿Qué es lo que tienes que llevar ahí, por favor? Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Hombre, ropa y gasto en dinero Y... Chao Chao El esclavista de tu padre te dio permiso para que vinieras a comer ¿Qué milagro? Lo que pasa es que tengo un caso muy importante y trabajo mañana En homicidios no hay casos importantes, hijos Porque ustedes llegan después del hecho Es decir, llegan cuando la gente ya está muerta Como pasó con la empleada de la fábrica Se llamaba Iris Fumayor ¿La conociste? ¿Quién sabe? Quizá de vista Para mí las empleadas son un número de la nómina ¿Y saben quién le apuntó las manos? ¿Y cómo tú sabes que le apuntaron las manos? Yo no te lo mencioné Ese es el tipo Ese tiene que ser el tipo de mi vida ¿Hola? Yo pensaba que no era Gabriela ¿Te tuve a ver? No, Gabriel, yo no embarco a nadie Yo soy una mujer que cumple con sus compromisos Y mucho más cuando le interesa ¿Qué hacen ustedes aquí todavía? Ah, estamos cuidando a José Guillermo ¿Y Vicenta dónde está? Ah, eh, fue a visitar a la baronesa porque di un problema No sé ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian, mi amor! El teléfono desconectado Y dejó su celular ¿Y dónde está Cristian, pues? Revisé la brequera pero nada A mí me parece que cortaron la luz, mi amor Sí, es muy extraño, pero... Pero no arruinemos el momento, Matías Yo conseguí esa lámpara y unas velas en la cocina Mira, mi amor, ¿por qué mejor no nos vamos? Llama a Pedro, dile que venga a buscarnos y ya No, ni los sueños, Matías, yo planeé todo esto Para una reconciliación No lo vamos a arruinar por esto Ah, porque nos metemos la cara Subimos arriba y... Es como que si fuese la primera noche de luna de miel, ¿no? Ay, ma, yo... Yo prefiero que nos vayamos de aquí, de verdad Esto está muy oscuro, por favor Lo sé... Lo sé... ¡Ouch! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!